Hola, mi nombre es Cristian Barra González, soy graduado poli, actualmente me desempeño como analista de mercadeo en la unidad de biotecnología en Levapan, y te invito a conocer mi historia. Mi camino profesional inicia desde la Academia, desde el Politécnico Gran Colombiano, con la participación de premios como el TINCAP, premios Persepolis, donde tuvimos participación activa. La primera experiencia que yo recuerdo en todos estos premios fue el TINCAP, que tuvimos una participación con la marca Antina, quedamos de tercer lugar, pero este nos motivó siempre a enfocarnos hacia ese primer lugar. También tuvimos la participación con marcas como Sharpie, Purimalta, Decathlon, muchas veces se ganó, como otras no, pero siempre nos motivó a continuar adelante y a desempeñar de la mejor manera, y apasionarnos más por todo este tema del mercadeo, de la publicidad, comunicación de marca, posicionamiento de marca, y siempre dar lo mejor de parte de la Academia. Una vez finalizado todo este proceso, se inicia mi vida profesional acá en Levapan, donde actualmente me estoy desempeñando como analista de mercadeo, una unidad de biotecnología, y donde me han brindado la oportunidad de adquirir toda la experiencia y todo el conocimiento en todo este tema, que ha sido muy apasionante y ha sido algo que realmente ha trascendido a otro nivel. Por medio de mi cargo, he aportado al desarrollo del país en cuanto a todo el tema de baterías primas, venta de los productos, posicionamiento de la marca, conocimiento de la marca, que otras compañías internacionales sepan que acá en Colombia se desarrolla biotecnología por medio de Levapan, y que también sepan que toda la mano de obra que está detrás de todos estos productos son colombianos. Esto para mí ha sido muy importante, ha sido un granito de arena al desarrollo del país, al desarrollo de todas estas comunidades, al desarrollo de las demás personas. Eso para mí ha sido muy significativo y realmente me ha llevado a amar mucho lo que estoy haciendo actualmente. El Poli marcó mucho mi vida en muchísimos aspectos, me enseñó a generar más seguridad en mí mismo, la participación con clientes reales, presentación con clientes de alto nivel, nos enseñó como toda esa parte de seguridad, de saber comunicar, de saber hablar, y todo eso fue un plus que a la larga se dio reflejado en la hoja de vida, y que fue un proceso que también ayudó para la selección, y que actualmente las empresas buscan esa clase de competencias en los estudiantes que son recién egresados. Entonces en eso el Poli marcó bastante diferencia. Mi mayor consejo para las futuras generaciones de gradados Poli es, hagan su carrera con amor, todo lo que le hagan metan empeño, enamórense de su carrera, y hagan aprovechamiento de todos estos recursos que nos brinda el Poli, como los premios Persepolis, New Think Up, semilleros de investigación, y a la larga es un plus en las hojas de vida de cada uno. Esto es lo que están buscando actualmente las grandes industrias, ese diferencial de los estudiantes del gradado del Poli, que tengan esas competencias, porque realmente actualmente hay bastantes gradados en grandes industrias, siempre marcando la diferencia, y como siempre lo hemos dicho, somos diferente, somos Poli. Muchas gracias por escuchar mi historia, los invito a seguir conectados con el Poli y la comunidad de gradados. Saludos a todos y chao. Politécnico Gran Colombiano Número Gracias.